Saludamos, estamos aquí presentando tres libros que se han publicado en los últimos ocho o nueve meses. Hay un libro que es una segunda edición o una republicación y hay dos libros que han salido en el 2020, pero son los tres de los últimos ocho o nueve meses y bueno, como que nos pareció interesante ponerlos en diálogo, están sobre todo enfocados en lo que tiene que ver con juventudes, aunque hay un libro también que hace ilusión a las infancias y nos pareció interesante poner en diálogo tres libros que están vinculados con la red CLACSO, más o menos directamente a los grupos de, digamos, trabajo de CLACSO. Hay un libro que fue realizado en conjunto con TECHO, por eso aquí hay integrantes de la organización TECHO, en realidad que es producto o es resultado de una investigación conjunta CLACSO-TECHO-TECHO-TECHO-CLAXO. Y bueno, son tres libros distintos que abordan cuestiones vinculadas con políticas públicas, cuestiones vinculadas con dinámicas urbanas y juventudes y cuestiones vinculadas con desigualdades, infancias y juventudes y nos pareció muy importante para visibilizar estas producciones que son todas producciones colectivas, es decir, a donde en un mismo libro hay diferentes investigadores, diferentes inclusive equipos y diferentes países involucrados, poder facilitar, poder estimular los diálogos y poder entonces, bueno, hacer esta presentación colectiva para visibilizar las difusiones, para poder difundirlas mucho más, perdón, para visibilizar estas publicaciones, quise decir, para poder difundirlas mucho más y para, bueno, de cierta manera también seguir apostando a un conocimiento colectivo, ¿no? Cuando muchas veces el libro es medio dejado de lado en los cálinos académicos, cuando nos invitan a escribir artículos cortos, papers, lo más corto posible, muchas veces de 8, 10, 12 páginas y de autoría muchas veces individual, cuando a veces nos penalizan o nos reprenden nuestros evaluadores cuando hacemos artículos en coautoría, a mí al menos siempre me lo dicen, escribe mucho en coautoría, siempre me retan y yo digo, me están invitando a hacer una apropiación indebida del conocimiento de otros, quieren que invisibilice la dimensión colectiva que tiene todo conocimiento, que es conocimiento social, pero bueno, en Plexo seguimos apostando al conocimiento colectivo, al conocimiento social y, por supuesto, también al conocimiento no solo fragmentado, sino integrador o transversal. Por eso seguimos apostando a el formato libro como uno, no como el único, pero como uno de los formatos para comunicar y difundir las investigaciones. Así que, bueno, en serio, gracias, gracias, sobre todo a las y los comentaristas, que sin ninguna obligación están aquí presentes, también felicito y agradezco a las y los autores, pero bueno, los, digamos, autores o las autoras tienen más como una obligación ética para poder estar aquí y un compromiso, pero por supuesto que también agradecemos ese compromiso, pero especialmente a las y los comentaristas que en forma desinteresada, en forma generosa, han aceptado esta invitación. Así que ahora sí, Mariana, si te parece, damos paso a la presentación propiamente dicha y, por supuesto, saludamos, hay unas 45 personas conectadas, saludamos a todas y a cada uno de ellas. Gracias. Bueno, me uno, en primer lugar, buenas tardes para todas, para todos y todes. Me uno al agradecimiento por todos los conectados que comentaba recién Pablo, los comentaristas, los autores y los equipos compiladores. Bueno, mi nombre es Mariana Larchundi y voy a estar a cargo de la moderación, de marcar un poco el tiempo de cada una de las intervenciones. En primer lugar, quería agradecer a Pablo y a Cecilia Goffman por haberme invitado a moderar y, bueno, y también agradecer la posibilidad de compilar el libro a Lili Meyer y María Isabel Domínguez, que es una de las publicaciones que hoy vamos a tener oportunidad de escuchar. Bueno, este encuentro se divide en dos momentos. En un primer momento van a tener posibilidad los comentaristas de hacer un breve resumen de las tres publicaciones que reciben comentado detalladamente Pablo y, posteriormente, vamos a dialogar con el público a partir de un chat que van a poder ver en la parte inferior, que se llama preguntas y respuestas, donde allí será necesario escribir las preguntas y los comentarios y los intercambios para poder dialogar con los equipos compiladores. Entonces, bueno, vamos a avanzar con esta primera instancia, tal está indicado el orden, nuestra primera comentarista es Wanda Peroso, quien va a comentar el libro Las desigualdades en clave generacional hoy, las juventudes y las infancias en el escenario latinoamericano y caribeño, compilado por Liliana Meyer, María Isabel Domínguez, bueno, por quién le hablo. Bueno, Wanda es socióloga por la Universidad del Rosario, Colombia, es doctoranda en ciencias sociales por la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La Plata, es becario doctoral de CONICET, con sede de trabajo en el Instituto Gino Germani, es integrante del grupo de estudios de políticas y juventudes del mismo instituto y es integrante del grupo de trabajo de infantes y juventudes. Así que, como decía recién... Wanda, vos entonces, tu palabra. Bueno, no te escuchaba al final, Mariana, un poquito entrecortado. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero que todo, quiero felicitar a Mariana, a Liliana y a María Isabel por el gran trabajo colectivo que han realizado, por supuesto a las autoras y autores de capítulos del libro. Aprovecho para extender este saludo y felicitar a las y los compañeros que hoy también se encuentran presentando los otros dos libros en este panel. Realmente genera mucha alegría y esperanza al celebrar estas presentaciones a pesar de la complejidad, la adversidad que la coyuntura impuesta por la pandemia ha generado a nivel global y que hoy día, pues, nos confronta colectivamente con las realidades y fragilidades en materia social, económica, entre otras, en cada uno de nuestros países de América Latina y el Caribe. Por otra parte, quiero agradecer a las autoras y compiladoras por su invitación a este espacio para compartir algunas reflexiones en torno al importante trabajo colectivo que han realizado y concretado en la producción y publicación del libro Las Desigualdades en Clave Generacional Hoy, Juventudes Infancias en el escenario latinoamericano y caribeño en el marco del Grupo de Trabajo de Juventudes Infancias de CLACSA. Bueno, algunos puntos en común. Yo quisiera compartir algunas reflexiones sobre aspectos centrales que dan cuenta, ejes comunes y transversales que en conjunto logran que el libro sostenga un balance, un equilibrio importante que hace posible que articulados den cuenta de complejidades que atraviesan a las infancias y juventudes en diversos ámbitos en los que son situadas, las investigaciones que fueron realizadas, visibilizando también un abanico de ámbitos que van desde los entornos y dispositivos familiares y de cuidado, pasando por los ámbitos educativos, laborales, hasta dispositivos punitivos y de vigilancia. En esta línea podía reconocer, más allá de las múltiples entradas y miradas que cada capítulo propone para comprender de manera situada las realidades de las niñas, niños y jóvenes en contextos asignados por las desigualdades multidimensionales al territorio, las trayectorias y experiencias vitales, los cursos de vida, las configuraciones de subjetividades inter- e intrageneracionales, y los recorridos, alcances y temas pendientes en la construcción e implementación de políticas públicas de infancias y juventudes como ejes transversales, puntos de encuentro dentro de las heterogeneidades y singularidades propias de cada capítulo. Y en esto considero que no es menor precisamente porque dentro de los diversos aportes que plantea el trabajo de las y los autoras, destaco primero la perspectiva en conjunto asumida en torno a la comprensión y análisis de las desigualdades, planteada desde su carácter multidimensional, multisectorial, y que bajo una mirada procesual implica desentrañar y hacer inteligibles de las situaciones de vulnerabilidad o desventaja de manera articulada a las trayectorias vitales de las infancias y juventudes. Entonces, permite reponerlas en la escena de las políticas públicas, de las disputas por lo público y por las condiciones de posibilidad. De esta manera, las políticas públicas son concebidas no como una dimensión unívoca, pensadas e impuestas desde arriba, sino más bien como parte de un entramado de disputas, de actores, experiencias individuales, colectivas, en las cuales la participación, las voces de las infancias y las juventudes intervienen restituyendo su capacidad de agencia. Otro aporte que me interesa destacar tiene que ver con la riqueza que proponen en cuanto, digamos, en conjunto los clases de los autores en cuanto a sus diversas formas de trabajo individual y colectivo, proponiendo una amplia mirada en torno a la temática en América Latina y el Caribe, marco en el que son situadas las investigaciones abordadas. Y en esta manera, y en este sentido, creo que el territorio como dimensión emerge, como un espacio material y simbólico de las disputas públicas, atravesado por procesos de globalización y dinámicas multiescalares, lo que supone una mirada también espacial de los contextos, relaciones e implicaciones que inciden en los mundos juveniles y de las infancias. El territorio cobra un importante protagonismo como dimensión espacial de los procesos de disputa de derechos motorizados por las juventudes, articulaciones que derivan también en reactualizaciones de las desigualdades inter- e intrageneracionales, pero también de las luchas y conquistas por las igualdades. Así son mostradas, por ejemplo, los avances de la espacialización de políticas públicas inclusivas en procesos educativos, la revitalización de la movilización estudiantil en sus vinculaciones inter- e intrageneracionales que desbordan la diversidad de demandas y reindicaciones, configurando movimientos más amplios que interpelan el estatus quo de la sociedad latinoamericana, como lo vimos en Argentina en las movilizaciones por el IBE, los estallidos en Chile y Colombia liderados por los jóvenes, las profundas transformaciones en los espacios rurales de América Latina y el Caribe y sus incidencias en las juventudes, que si bien no son procesos homogéneos, se perfilan como dominantes en la actualidad como producto y respuesta a los afianzamientos de la globalización y las tensiones que conllevan en las escalas locales y regionales. El territorio como eje articulador de las heterogéneas identidades que componen los mundos juveniles de la región, circulaciones con lo nacional y lo cultural, como nociones que permiten pensar en los consumos y prácticas culturales, como campo de desigualdades, signados también por la globalización como tendencia dominante y homogenizante y un aporte a mi consideración muy importante que tiene que ver con la emergencia del cuerpo como un territorio en disputa, el cuerpo como un territorio de inscripción de violencias para las infancias y las juventudes. En esta dimensión se destacan miradas en torno a la transgresión juvenil y su correlato en los procesos de criminalización de la juventud desde infancia asociadas a concepciones sobre el peligro o el riesgo que supone en muchas ocasiones vinculados con encontrarse situaciones de vulnerabilidades múltiples y que cuentan con una amplia difusión en medios de comunicación, lo que refuerza las estigmatizaciones en torno a las composiciones de los mundos juveniles. Entonces, bueno, en conjunto el libro propone análisis comparativos, un enfoque que enriquece, que da cuenta de un estado a la cuestión de las profundas desigualdades de nuestras infancias, de nuestros jóvenes, que advertimos persisten y se reproducen cuando observamos sus vinculaciones bajo la lente del enfoque generacional como una perspectiva que atraviesa los análisis y las propuestas teórico-metodológicas. En este sentido, autoras y autores tomaron posicionamientos que dejan ver cuestionamientos fundamentales logrando hacer frente a concepciones homogeneizantes de las niñas, niños y jóvenes a partir de relatos y narrativas que invisibilizan sus potencialidades, sus diversidades, reproduciendo miradas de estigmatización y criminalización, como lo decía anteriormente, que amplifican discursos hegemónicos de una supuesta peligrosidad en sus experiencias, de sus trayectorias, lo cual nuevamente emerge como una praxis de las múltiples violencias ejercidas sobre sus cuerpos como territorios vitales. Algo que me gustaría mencionar en términos de aperturas es que el libro en conjunto interroga, cuestiona, proporciona aperturas para continuar profundizando, repensando y reflexionando sobre la necesidad de profundizar las discusiones en torno a las condiciones de posibilidad de infancias y juventudes en el marco de ampliar horizontes de políticas públicas integrales que logren realmente transversalizar acciones y agendas programáticas que apuesten por garantizar horizontes de equidad, de protección, de su restitución como sujetos de derechos. Y, verdaderamente, para finalizar, me gustaría plantear un poco en línea con lo que Pablo planteaba al principio, una idea sobre el libro como disputa y el libro como herramienta, ¿no? Una reflexión que tiene que ver con la producción en sí del libro como un campo de esto, de disputa en un contexto en el que precisamente la producción académica se ve un poco avasallada por tendencias en las cuales la competitividad, la fragmentación y los nuevos modos de productividad generan quiebres en el campo de conocimiento y la publicación de un libro, creo, y lo extiendo a los tres libros que hoy se presentan, constituye de un lado una producción de politicia a otra, que además se nutre de contextos colectivos de producción de saberes y, de otro lado, se posiciona como una herramienta necesaria en tanto las aperturas que ofrece para continuar investigando, pero sobre todo como una herramienta que posibilita dar voz a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras juventudes y que, en articulaciones más amplias, puede lograr relevantes incidencias en la construcción de políticas públicas integrales de infancia y juventud. Yo con esto finalizo y nuevamente quiero extender mil felicitaciones a las autoras, a los autores, a las compiladoras y al Grupo de Trabajo de Juventudes e Infancias de Claxo por este gran logro. Bueno, muchas gracias Wanda, excelente con el uso del tiempo, muchas gracias por los comentarios, por la retroalimentación y el diálogo con el libro, por pensarlo desde varias aristas, pero a su vez visitando diferentes capítulos y pudiendo hacer una lectura global, así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ahora, si les parece, avanzamos sobre la segunda presentación, que va a estar a cargo de la nueva agenda urbana desde las juventudes latinoamericanas. Este libro fue compilado por Liliana Meyer, Juan Pablo Dualde, Adriana Arroyo, María Jesús Silva, y bueno, algunos de los antecedentes de Julián, que en mi ocasión es Magíster en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de Maninzales y de Cinde, es Doctor en Ciencias Sociales y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados con la Universidad de Maninzales, es investigador en el campo de las movilizaciones de acción política de los jóvenes en Colombia desde la paz y la no violencia, y es coordinador del campo de uso y apropiación social del conocimiento en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Fundación Cinde y Universidad de Maninzales. Así que como decíamos recién, aguanta, yo a partir de que vos empieces a hablar, voy a empezar a contar los minutos y interrumpir o te voy a ir avisando. Ok, muchas gracias a todas, a todos. También es un gusto para mí poder estar aquí junto con ustedes. Ha sido un placer también acercarme a este trabajo, tanto de las autoras, los autores, como de las compiladoras y compiladores del libro. Creo que aquí hay una apuesta y una entrega que, digamos, hace parte de estos procesos de investigación en el sentido de que hacer público las investigaciones lo que nos permite es tener herramientas para usar ese conocimiento producido en el marco de esas investigaciones. Yo creo que este libro es eso. Yo creo que este es un libro que, como se propone en el título mismo del libro, es una herramienta que pone cosas, que pone unos aportes para pensar la agenda de los y las jóvenes, específicamente en el escenario urbano, en el escenario de las ciudades, como se titula este libro. Unas ciudades, me gusta leer el título, ciudades X, también ciudades por jóvenes, pero ciudades X jóvenes, como nombrando la letra, esta X que a veces dice muchas cosas, pero también nos permite dejar para avanzar en esas reflexiones individuales que cada uno y cada una, al aproximarse al libro, va a poder encontrar ahí herramientas desde las cuales pensar esa agenda. Bueno, a Liliana, a Juan Pablo, a Adriana y a María Jesús, como compiladores de este trabajo, de nuevo un abrazo de felicitación. A Claxo, por supuesto, por haber, junto con Techo y la Fundación Cinde, haber construido esta propuesta de trabajo a nivel internacional, porque nos permite un ejercicio comparativo desde Argentina, pasando por Chile, pasando por Brasil, subiendo, siguiendo hacia Perú, pasando por Colombia y llegando a México, en una lectura de lo que las ciudades son y representan para los y las jóvenes, en un trabajo que además metodológicamente se presenta en el libro como un ejercicio de diálogo con los jóvenes, un diálogo que permite levantar, hacer audible esa voz de los y las jóvenes en tanto actores y constructores, constructoras, actrices de estas ciudades que habitan cotidianamente. Creo que hay un trabajo muy significativo alrededor de cómo el lenguaje tiene fuerza, tiene poder político, para ponerlo en esos términos. El libro no se guarda nada para nombrar las necesidades de exposición que tienen los jóvenes de los lugares de vulneración en los que han sido puestos y el lenguaje que usa el libro es un lenguaje que da cuenta de ello. Como lo proponen incluso los compiladores del libro, usan un lenguaje que no es neutral para poder dar cuenta de unas sociedades injustas y que es precisamente tal vez el eje en el cual el libro y en general la investigación se concentra. Cuáles son esas injusticias que se vuelcan en vulneraciones a que los y las jóvenes habitan, viven cotidianamente. Entonces esta posibilidad de dialogar entre investigadores, investigadoras, los y las jóvenes en estas ciudades, lo que permite es una lectura transversal de América Latina frente a esas carencias, pero me parece también de lo más significativo del libro apuestas y posibilidades que con los mismos jóvenes y las mismas jóvenes se encuentran como habitantes de esos escenarios. Es decir, es un libro que no se queda únicamente en levantar información sobre las desigualdades, vulneraciones, vulnerabilidades en la vida urbana de los y las jóvenes, sino que por el contrario se avanza en la apertura de nuevas posibilidades puestas también desde los ojos, los oídos, los cuerpos en general de los y las jóvenes. Bueno, pasando digamos por cada uno de los capítulos, lo que nos vamos a encontrar es con un paisaje de cada una de las ciudades que en cada país en las que se trabajó la investigación. En Argentina se trabajó fundamentalmente en Buenos Aires y con el conurbado, digamos, pensando una ciudad amplia, una ciudad en la que llegan y se atraviesa de muchas formas de habitación, de habitar ese territorio. Ahí la idea de territorio entonces como un lugar en disputa, un lugar que se ocupa en general desde estas perspectivas de la desigualdad y ese es un matiz que se carga a lo largo de todo el libro. La ciudad, lo urbano como un escenario de producción de desigualdades y muchas de esas desigualdades volcadas en vulnerabilidades, de quienes nos habitan esas ciudades. Hay un paisaje que se pinta en este gran Buenos Aires en torno a unas pobrezas, unas pobrezas urbanas que se entretejen formidablemente, articulando fenómenos a los cuales los y las jóvenes se enfrentan permanentemente en el mundo laboral, pero en el mundo de la ocupación pública, que es un escenario, un eje de reflexión en el que el libro se concentra. La ciudad como escenario de lo público, de la aparición, pero al mismo tiempo de ocultamientos y de precarizaciones específicamente de la población joven, que es donde se concentra el libro. Vamos a encontrarnos en el libro grandes contradicciones que se propone a lo largo del texto. Insisto en esta idea de la ciudad, de lo urbano, como posibilidad de aparición múltiple de los y las jóvenes, de los habitantes, pero en particular de los y las jóvenes. Pero al mismo tiempo como un escenario de ocultamiento, de segregación, de esta lógica en la que en las periferias habitan las personas, los y las jóvenes, más vulnerados y más puestos en los márgenes, como solemos decir, en nuestras ciudades. En general, el libro va a mostrar también unas narrativas que van acompañando las posibilidades de que estos grupos de jóvenes con los que se trabajó se proponen y que discuten alrededor, por ejemplo, de temas ambientales. Temas ambientales que, como lo plantean los autores, las autoras del capítulo en Buenos Aires, incluso usan una metáfora, una figura de los jóvenes que a mí me pareció muy significativa. Cuando se pregunta por la ciudad, la ciudad, luego está más desarrollada en un siguiente capítulo, la ciudad es una ciudad mercantilizada y monetarizada. Si tengo dinero, puedo ocupar más espacios de la ciudad. Si tengo poco dinero, mis posibilidades de habitar la ciudad se restringen. Y en términos ambientales, esta idea, y esta idea incluso metafórica, ¿no? De cómo la basura se vuelve también, estos lugares donde se depositan las basuras de las ciudades, se vuelven también escenarios donde encontrar la vida, la vida que se vuelve basura, pero que para muchas personas se vuelve también las formas de subsistencia. Bueno, avanzo un poco en el tema, por ejemplo, de movilidad, un tema que es recurrente en las ciudades, como el uso del tiempo que se desgasta en desplazamientos en medio de estas grandes ciudades. Ustedes recordarán que todas estas ciudades que hacen parte del estudio son ciudades grandes, con grandes limitaciones para la movilidad. Y ese es uno de los temas que los chicos y chicas que han trabajado en investigación, en estos diálogos de ciudad, proponen. Bueno, creo que además el tema de la criminalización, que es un asunto que se repite a lo largo de los capítulos, también bajo esta idea de criminalizar la pobreza. O sea, hay una vulneración de las condiciones de posibilidad de habitar espacios como los de la ciudad, pero además políticas públicas que criminalizan esas condiciones en las que el sistema ha puesto también especialmente a los y las jóvenes. Si eres joven, además habitas en territorios marginalizados y vulnerados. Además eres criminalizado porque son esas personas a las que, en general, estas fuerzas de represión persiguen con mayor fuerza. Bueno, otros de los temas por los que se transitan son el tema del acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a estos bienes culturales, a estas posibilidades de aparición ante los otros bajo esa perspectiva. Y una de las cosas que me parece más importante a lo largo de todo el libro es esta posibilidad de dar cuenta de la participación de los y las jóvenes en espacios como los que los territorios urbanos, en ese sentido de disputa, plantean, ¿no? La posibilidad de la participación juvenil. Las ciudades son espacios de aparición y son espacios de aparición múltiple, en las paredes, en las calles, con las apariencias mismas con las que se ponen frente a los otros, los y las jóvenes. Yo creo que hay, a lo largo del libro, esta posibilidad de imaginarse e irnos a cada una de estas ciudades para dar cuenta de esas oportunidades, entonces, que la ciudad plantea. Sin desconocer, quiero insistir en eso, sin desconocer las problemáticas y las vulneraciones en las cuales encuentran los y las jóvenes. Estas ciudades que se recorren, Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México, bueno, Buenos Aires, ya lo dije, Lima, son ciudades enmarcadas en una lógica neoliberal, también, como se plantea en el capítulo sobre Santiago de Chile, de Juan Pablo y de María Jesús. Son ciudades enmarcadas en estos escenarios del neoliberalismo, que idealiza el desarrollo humano, pero que pone en contradicción el desarrollo humano, como se propone también en el capítulo sobre Lima, en contradicción con lo que significa el desarrollo, en contradicción con lo que significaría la posibilidad de mejores condiciones de vida para todos y todas. Bueno, en los libros, además, se van dando cuenta de estas, perdón, en los capítulos, se va dando cuenta de estas posibilidades de aparición como ejercicios de ciudadanía, así son nombrados en el texto, frente a eso que se llama ahí, lo que se llama Ciudad Mercancía. Bueno, en el caso, perdón, olvidé nombrar ahorita a Sao Pablo, otra de las grandes ciudades que se exploran en el texto, y se hace un ejercicio muy interesante, además, en el libro de publicar en portugués, se anuncia, incluso en el libro, por parte de los coordinadores del libro, la necesidad de publicar también en uno de los idiomas que hacen parte de nuestra América Latina. Entonces, en Sao Pablo también se hace una exploración profunda y densa de cómo se ha ido construyendo la ciudad históricamente. Creo que hay un recorrido y un aporte que cada uno de los capítulos propone también, bajo una cantidad de datos que se van a poder recoger ahí, datos que están muy actualizados y que a los lectores nos permiten ubicarnos, además, sobre cuáles son las condiciones, vamos a decir, objetivas, que están propuestas en cada una de estas ciudades. Bueno, Lima también como una ciudad construida a partir de las diversidades, ciudades que se proponen como grandes posibilidades a partir de esas diversidades en las que se encuentran y con las que se encuentran los y las jóvenes que hicieron parte del trabajo que se propone analizar a lo largo de la investigación, insisto, financiada por techo y hecha en alianza con CLACSO y con la Fundación CIN. Bueno, ciudades desiguales y ciudades diversas es lo que nos vamos a encontrar en este texto, pero con esto creo que voy cerrando para cumplir con el tiempo. Ciudades que están hechas de quienes les habitan, ciudades que están hechas a partir de esa configuración, de la ocupación de los espacios, espacios públicos en el sentido de apropiarnos en disputa de esas conflictividades emergentes que he tratado de ir resumiendo. Solo con esto cierro, quiero invitar a todos los que nos acompañan y a todas las personas con las que puedan circular los textos que se están poniendo, además los enlaces para poder acceder a ellos, como es toda la biblioteca de CLACSO, y a que hagan un rastreo de cada una de estas ciudades para hacerse un mapa general de nuestra América Latina, en particular de los escenarios rurales, perdón, urbanos. Nos queda haciendo falta precisamente esa reflexión de la ocupación de los espacios rurales por parte de los y las jóvenes, que no era tema de este libro, y de esta investigación, pero que sí nos marca como una ruta para encontrarnos con nuestra América Latina y para poder reflexionar esas condiciones en medio de las cuales vivimos todos y todas, en particular desde la mirada, desde las palabras, desde los cuerpos de los y las jóvenes que hicieron parte del trabajo en ese diálogo con las y los investigadores. Muchas gracias de nuevo a ustedes por la posibilidad de permitirnos acercarnos al libro, de permitirnos a esta mirada latinoamericana, pero también a este espacio de posibilidad para compartir, para conversar, y qué maravilla poder tener a las autoras, los autores, compiladores y compiladoras para poder conversar y profundizar mucho más sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Julián. Te agradezco. Hacemos por el uso del tiempo en el marco de la pandemia COVID-19, donde el tema de la ciudad comienza a ser mirado desde múltiples aristas, que si bien no son temas novedosos, sí ahora nos afectan con particular importancia y relevancia por estos meses. Así que seguramente me imagino que habrá varias preguntas al respecto por la actualidad e innovación del mismo abordaje, y además por la articulación de las distintas agencias, Claxo, Techo y el SINTE. Bueno, llegamos a la tercera presentación del libro Políticas de Juventudes y Participación Política, libro que fue compilado por Diego Beretta, Fernando Heredo, Pedro Núñez y Pablo Romaro, y que será comentado por Verónica Frilardo. Verónica es doctora en Sociología, es profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y bueno, como decíamos recién, son 15 minutos, los 15 minutos, aunque no he hecho falta aún, les indicaré. Así que bueno, Verónica, cuando quieras podés comenzar. Bueno, empiezo entonces. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta instancia que tiene un enorme interés, en primer lugar, porque se presentan tres libros vinculados en un eje temático que tiene, por lo tanto, muchos investigadores involucrados y que permite un debate y una conversación, un intercambio entre los que están produciendo en América Latina actualmente en estos temas que tienen, además, canales de difusión, posibilidades de una publicación, además de acceso abierto, y que genera, sin duda, la posibilidad de una reflexión y de un desarrollo teórico, conceptual, que supera o que trasciende la mera investigación que cada uno de nosotros podemos estar haciendo o de nuestras propias trayecto. Entonces, saludo fervientemente este espacio de intercambio ampliado, hay arriba de 70 personas en este momento participando y es un privilegio poder estar compartiendo este momento juntos. Efectivamente, me toca comentar un texto que es producto de una participación plural en términos disciplinares, en términos incluso de distintos países, participa gente de España, gente de Uruguay, gente de Argentina, pero de distintos espacios territoriales dentro de Argentina y que tiene una riqueza en ese sentido sustantiva en la medida en que está presentando sobre diferentes tiempos, incluso con distintos enclaves territoriales y sobre todo con diferentes ejes conceptuales y subtemáticos, digamos, al interior de lo que es el tema de jóvenes y juventudes. Pero, más allá de hacer un comentario general del libro, me gustaría utilizar este libro como disparador, digamos, de una reflexión colectiva, que en principio quiero agradecer a los combinadores porque ellos fueron capaces de reunir trabajos provenientes de distintos encuentros y espacios, de distintos congresos y eventos académicos en los que fueron ordenando, seleccionando y ordenando presentaciones muy distintas, ¿no? Pero sí me gustaría señalar sobre todo lo que este libro habilita en términos de desafíos en los que estamos involucrados en términos de una red de investigadores en el tema de jóvenes y juventud. Y uno de esos desafíos que me parece absolutamente central es distinguir algunos conceptos porque el libro en particular, que a mí me toca comentar, tiene dos objetos distintos, quizá tres objetos distintos. Uno que es la juventud o las juventudes. Y con esto hago referencia a las representaciones que se hacen de esta clase de edad que está asociada a el ser joven, o sea, la juventud. Y que en ese sentido de clase de edad es equivalente a vejez, a infancia, a adultez. Este objeto, juventud, es una representación social, ¿sí? Nunca coagula, existen múltiples representaciones, como bien lo señalaba Cecilia Braslowski, argentina, que seguramente sea referencia de gran parte de ustedes, que trabajó este tema de los distintos mitos relativos a la juventud como una cristalización, una representación de lo que implica estar transcurriendo ese periodo en un ciclo vital y que es análogo, digamos, a lo que se produce con otras clases de edad, por ejemplo, con vejez o con infancia. Sin embargo, siendo este un objeto, y hay varios artículos en este libro que trabajan sobre ese objeto, cómo representan la juventud o las juventudes, los intendentes o distintos programas sociales, etcétera, hay otro objeto diferente absolutamente que son los jóvenes y que no tenemos, me parece, que mezclar porque son conceptos que requieren ser distinguidos. Uno es trabajar sobre cómo se construye esa representación de una clase de edad y otra cosa es trabajar sobre los jóvenes como sujetos. Cuando se hace una descripción o se hace un análisis sobre la capacidad de agencia de los jóvenes, estamos trabajando con los sujetos de derecho que son individuos que transitan un ciclo que está asociado a la juventud, pero que son, si quieren, sociologías distintas. Una es la sociología de la juventud y otra es la sociología de los jóvenes. Que conviene distinguirlo porque no podemos atribuir a las juventudes capacidad de agencia. Cuando nosotros hablamos de las juventudes políticas, las estamos poniendo como actores. Y difícilmente las juventudes puedan ser un actor porque son una representación social de un ciclo de vida. No tienen ninguna capacidad de agencia. Pertenecen, tienen otra naturaleza, se construyen de otra forma. No son sujetos. Y esto a veces llama la atención porque es bastante frecuente estar hablando de las juventudes políticas o que las juventudes son o hacen que correspondería a un sujeto no a una representación porque esto no sucede con otras clases de edad. Digamos que es difícil encontrar quien diga las vejeces políticas. No existen investigadores que hablan de las vejeces políticas. Los que pueden ser actores políticos son viejos, sujetos, pero no representaciones de un ciclo de vida. Entonces, esta distinción entre clase de edad y sujetos, o si quieren de alguna manera la juventud como un objeto de trabajo y la juventud como los jóvenes como otro objeto de trabajo distinto, requiere una conceptualización y sobre todo requiere teorizaciones que estaría genial poder desarrollar entre todos porque efectivamente suponen un desafío importante para los que estamos investigando en estos temas y porque conviene no entreverar digamos conceptualmente cosas que son distintas y que requieren ser distinguidas. Así como requiere ser distinguida la noción de generación porque generación no es lo mismo que clases de edad ni es lo mismo que sujetos o que jóvenes para mantener la misma línea etaria digamos en el análisis. La noción de generación abre todo otro campo de estudios que tiene otros referentes teóricos otros desarrollos conceptuales y que no está necesariamente asociada a la edad sino que está asociada a más bien la cohorte pero la cohorte con un sentido o sea con un destino común del que habla Mangein por ejemplo que es uno de los teóricos más importantes en términos del desarrollo sociológico de la definición de generación pero uno pertenece a una generación a lo largo de toda su vida por eso digo que no estamos asociando a edad y de alguna manera también tiene una noción distinta en sociología que en demográfico donde solamente queda en términos de cohorte de nacidos entonces de alguna forma este tipo de compilaciones nos muestran dónde están algunos de los hilos de los desarrollos conceptuales que nos hacen falta en términos de producción en términos de problematizar colectivamente y desarrollar colectivamente avances en términos teóricos que nos permitan crecer disciplinariamente ¿no? nos permitan salir de un espacio de trabajo donde existan muchísimas pero muchísimas cada vez más es una dimensión extremadamente creciente en magnitud del número de estudios sobre jóvenes y sobre juventudes aún sin ser distinguidos claramente en términos cuantitativos y sobre todo en términos empíricos pero tenemos bastante poco desarrollo conceptual y teórico porque les voy a poner otro ejemplo hay un término que muchos de nosotros utilizamos permanentemente en nuestros desarrollos o en nuestras producciones que es el término adultocentrino ¿no? Ese término tiene un desarrollo conceptual extremadamente escaso es prácticamente un término intuitivo que nadie define ¿sí? que existen muy escasos trabajos que se encarguen de discutir teóricamente ese término al que hace referencia no se sabe no existe buena producción al respecto de las redes que trabajamos en este de investigadores que trabajamos en estas temáticas ¿cómo se produce el 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 autocentrismo ¿a qué efectivamente responde y sobre todo ¿cómo se reproduce en una lógica donde además los individuos en términos de unidad se trasladan de una clase de edad a otra o sea que si hay en esa idea una cuestión de distribución de poder a lo largo del tiempo un mismo individuo es dominado y a su vez es dominador ¿no? toda esa discusión está ausente en nuestros trabajos y sin embargo es muy frecuente utilizar el término y encontrar el término en nuestra bibliografía ¿no? la noción de tiempo que es central en esta idea de juventudes en esta idea de jóvenes y en esta innecesariamente en la noción de generaciones no está tampoco suficientemente desarrollada entonces este libro que trata básicamente sobre trabajos empíricos y que tiene múltiples objetos ya no estoy diciendo múltiples temas estoy diciendo múltiples objetos porque tiene algunos artículos que trabaja sobre la construcción estrictamente de la noción de juventud como una representación social como una construcción social de una categoría que se pretende de alguna manera consolidar básicamente en políticas públicas que admite diversidad o sea puedo construir distintos tipos de jóvenes por ejemplo a la luz de lo que decía hace un ratito Julián no no son todos los jóvenes los que están criminalizados o los que son criminalizados hay algunos atributos de esos jóvenes que generan mayor probabilidad de criminalización en las ciudades ¿verdad? bueno entonces ahí aparece como una construcción de múltiples juventudes que también tenemos que ser capaces de discutir porque ¿quién produce las juventudes? ¿sí? hay múltiples actores que producen esos conceptos de juventud esas representaciones de juventud y sus diferencias pero también el sistema político legitima algunas construcciones y deslegitima otras cuando hablamos de políticas públicas y lo que decimos es bueno tienen que ser participativas y queremos que las juventudes participen son representantes quienes van a participar son representantes de algunas juventudes que alguien legitimó difícilmente alguien siente en una mesa de definición de políticas públicas a la juventud narcotraficante aunque haya sido construida como tal no sé si estoy intentando problematizar algunas de las cuestiones para volver al libro porque se me está terminando el tiempo a mí me gustaría señalar que es un libro múltiple es un libro que trabaja en algunos artículos tanto la noción de juventud y los procesos de construcción de esa noción aunque sea juventudes vinculada al diseño de políticas públicas en gran medida focalizados hay otros que trabajan sobre los jóvenes su participación su acción colectiva su este su su mirada en los procesos políticos etcétera hay otra línea que está más en concordancia con los análisis de movimientos sociales y ahí se trabaja la participación de los jóvenes en determinados movimientos sociales su liderazgo su capacidad iniciativa sus estrategias diferenciales y hay otros trabajos cuyo énfasis está dado en la idea de generación entonces es múltiple en los ejes de trabajo y a su vez en las temáticas y por supuesto en los marcos conceptuales e incluso en los momentos históricos en que y territoriales en que se localizan los trabajos en pibre hay un el último de los artículos que es el de Carles Feiza es un recorrido digamos sobre algo así como un acontecimiento a lo Badiou que podríamos llamarlo de esta forma impredecible con poca capacidad de incluso vislumbrar el futuro en el momento en que emerge que tiene que ver con el 15M pero todos los movimientos globales básicamente de jóvenes esa explosión que se vivió en distintos continentes en los distintos hemisferios del mundo prácticamente en simultáneo con reivindicaciones parecidas con formas de actuación también comunes y que nos desafían a su vez a ver cómo de alguna forma la academia el conocimiento y nuestra propia subdisciplina como los estudios de los jóvenes o la sociología de las juventudes no fue capaz de prever o de anticipar o de poder sostener digamos categorías conceptuales como para interpretar a tiempo real esos procesos esos malestares que estaban ocurriendo a lo largo y ancho del mundo y que tienen otra digamos una relevancia absolutamente central porque muestra que estudiar a los jóvenes no es estudiar a los jóvenes solos y sueltos en el mundo sino inscriptos necesariamente en una red relacional y que básicamente al estudiar a los jóvenes estamos estudiando la sociedad en su conjunto entonces yo no tengo más que agradecer la invitación que me han hecho para participar en esta actividad agradecer profundamente la oportunidad de poder también contribuir en este libro y sobre todo agradecer la oportunidad de convocar a un conjunto de investigadores preocupados por estos temas para digamos instalar nuevos desafíos nuevos debates nuevos desarrollos que nos potencien como una red como como una un grupo de individuos que tiene ganas de superar en términos conceptuales para desarrollar más la disciplina así que sumamente agradecida bueno muchísimas gracias Verónica por las reflexiones que no solo tienen que ver con el libro en particular sino con el campo del conocimiento y con categorías que son transversales a las tres publicaciones que son objeto de comentario y de diálogo en el día de hoy como la de juventud de generaciones que aparece en clases de edad que aparece en presentes en cada uno de los capítulos que hemos venido desarrollando y en cada uno de los textos bueno terminada esta primera etapa ahora podemos inaugurar las preguntas respuestas comentarios tal vez ampliaciones si consideraran los equipos compiladores de algunas dimensiones que pueden ponerse en valor en esta instancia una pregunta un medio de casualidad pero ahora invitamos a que todos puedan escribir sus respuestas en el chat perdón sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas era de Sandra Portilla quien elabora esta pregunta ¿cómo? digo que si tienen alguna respuesta para poner pueden hacerlo también es así retroalimentaciones y diálogos y bueno y respuestas por mi fallido también decía que mientras Julián estaba exponiendo el libro Ciudades por Jóvenes Sandra Portilla escribía a todos los panelistas que decía me gustaría que amplíe su idea sobre el neoliberalismo en la idealización del ser humano así que esa sería una primera pregunta que tenemos en esta segunda instancia en este intercambio para Julián como también los propios panelistas pueden pensar en preguntas la pregunta si bien fue en el marco de la intervención que decía yo que para Juli y para Juan Pablo porque Juli lo retoma un poco del capítulo que escribió JP con de Chile que lo escribió con Jesús entonces yo creo que ahí les queda a los dos como un poco esa posibilidad de esta pregunta que hace Sandra Juan Pablo que es el autor y responsable de yo tal vez lo dije muy rápido y no se entendió pero lo que dice el libro es neoliberalismo como posibilidad de desarrollo de eso que estamos llamando lo urbano la ciudad o sea estas ciudades están hechas a partir de esta idea del neoliberalismo pero Juan Pablo por favor muchas gracias por la presentación del libro Julián muy interesante poder escuchar de tu narrativa lo que fue tu revisión un orgullo estar junto con ustedes ahí Lili a Diana Jesús que está en el sur de Chile fue un gusto trabajar en conjunto tengo que arrancar tomándome 10 segundos para dedicarle profundamente el resultado del libro a un amigo que nos dejó hace poco muy rápido joven compañero Leo Báez que participó activamente en lo que fue Ciudades por Jóvenes así que esto va en su memoria y te recordamos con mucho cariño pero yendo a la pregunta de Sandra me uno me uno a esa salud disculpa me uno conocí mucho a Leo también conocí muchísimo a Leo así que me uno mucho gracias Juan Pablo muchas gracias muchas gracias hay un gran compañero yendo a la pregunta de Sandra mira cuando revises el libro te invito hay una exploración a esta ciudad de luces y aquella ciudad de sombras la ciudad de luces está bajo esta lógica global de nodos de negocios de alta tecnología de red de intercambio una ciudad encargada de lo financiero y que tiene una lógica exitista del neoliberalismo como una línea recta desde cómo se escala cada individuo hacia el éxito hacia esa luz hacia aquella ciudad que es la que se muestra cuando uno explora en este caso lo que es Santiago la parte oriente de la ciudad no más cerca de la cordillera y por otro lado bueno está en la ciudad no solo las sombras que no significa que no haya luz sino que está muchas veces invisibilizada que es esta de los bordes donde la gente está autoproduciendo el territorio con los medios que tiene y por eso esta lógica del neoliberalismo porque quien puede pagar accede y usufructua de aquella ciudad de las luces esta ciudad de grande nodo de intercambio financiero y que no la puede pagar finalmente no puede acceder a la ciudad por tanto no accede al derecho no tiene el derecho de vivir la ciudad una cosa es estar en el territorio situado la otra es habitar y la gente que no puede no tiene poder adquisitivo la construye con los medios que tiene reitero muy enfocado desde los asentamientos populares que es un foco clave de cada una de las ciudades de Buenos Aires hasta Ciudad y por eso esa interpelación al concepto esa ciudad que se vende hacia el camino de la smart city o ciudad inteligente y una interpelación a decir la ciudad va a ser inteligente solo cuando sea justa cuando todos y todas puedan acceder no solamente bajo el paraguas de la línea recta del éxito de las luces y la tecnología sino una en la cual nos podamos encontrar y eso pasa en Santiago y bueno también está presente en el resto de los relatos de Lima de Ciudad de México de Bogotá de Buenos Aires y de Sao Paulo y eso ahí mi reflexión en base a la pregunta obviamente Billy y Adriana fueron lideresas de este proyecto también podrán cumplir Yo creo Juan Pablo que lo tocabas tanto tú como Julián muy aceptadamente en términos de lo que va implicando esta construcción de lo urbano en América Latina y cómo aunque nos encontramos a partir de este proceso con ciudades que tienen sin duda diferencias en términos de esos modos de habitar de esas construcciones de lo urbano y de las interlocuciones que hacen ahí los jóvenes también unos ejes transversales que las unen y este que tú retomas para el caso Santiago y que coincido está más o menos explicitado en cada uno de los capítulos pues sin duda se convierte en un eje de tensión y es bien importante para el análisis que construimos no sé si hay otra pregunta o si Lili quiere agregar bien entonces no pasemos a otra pregunta también si no va a ser todo sobre este tema bueno había otra pregunta en el chat que voy a leer y de paso aprovechamos para recordar que es mejor que se escriba en perder más ninguna Mónica Juanini consulta a Verónica qué vías habría que seguir para superar las opacidades y solapamientos conceptuales que Verónica señalaba en su exposición ¿Me pudieras dar una Sí rápidamente a mí me parece que la primera idea que tendríamos que producir que desarrollar juntos en relación a esta distinción entre jóvenes y juventudes es identificar quiénes son los sujetos los sujetos de derechos los sujetos de acción colectiva los sujetos con capacidad de agencia que son los jóvenes cuando nosotros estamos trabajando con los jóvenes entonces tenemos que hablar de jóvenes en cambio cuando lo que estamos trabajando es cómo se construye la noción de juventud entonces tenemos que hablar de juventud o juventudes en caso que haya más de una tal cual desarrollaba Cecilia Braslasky vuelvo a decir y analizar quiénes son los que participan en ese proceso de construcción dónde están las luchas por las hegemonías de esas distintas juventudes cuáles son los atributos que se le atribuye que se le otorga a cada a cada una por qué existen esas diferenciaciones y qué implicancia tienen por ejemplo para las políticas públicas el hecho de definir o conceptualizar la juventud de una manera o de otra qué es lo que qué atributos o qué propiedades tiene esa construcción de modo que la problemática que se asocia a esa idea sean determinadas que supongan determinadas políticas públicas o problemas sociales asociadas con esa edad que estén vinculando o estructurando una distribución de beneficios o de cargas distintas en función de la edad de los sujetos porque no es otra cosa finalmente que una definición de una población a lo Foucault digamos esa construcción esa figura que tiene densidad propia y que sirve para la gestión entonces para la gestión pública para la gestión estatal en ese sentido la necesidad de entender cómo se construye esa población es extremadamente importante pero es un objeto distinto a ir a investigar cómo los jóvenes o qué estrategias desarrollan los jóvenes para plantearse algunas demandas cómo puede ser vivienda cómo puede ser participación política cómo puede ser empleo etcétera y también podríamos pensar porque estoy pensando que hay uno de los artículos que está en el libro está compilado por Pedro Pablo Diego y Fernando que trabaja sobre la construcción de la juventud de la representación de juventud a partir de la prensa o sea que no es solamente cómo se construye desde el Estado sino cómo distintos actores agentes van construyendo colectivamente además siendo los propios jóvenes un factor central protagonistas centrales en la construcción de esa idea de lo que la juventud es ahora claramente esto hay que desarrollarlo hay que elaborar teoría hay que trabajar también tanto en términos empíricos como en términos conceptuales ¿esto por qué? porque empíricamente tenemos un objeto absolutamente inagotable como todos los de la sociología pero además porque varía permanentemente en el tiempo porque los jóvenes se mueven se mueven a lo largo del tiempo los que fuimos jóvenes en algún momento ya no lo somos establecemos relaciones distintas con los jóvenes de ahora etcétera entonces este dinamismo brutal del objeto requiere también ser pensado y con respecto a lo que yo les decía antes del adultocentrismo por ejemplo voy a hacer una analogía en la introducción del libro hay el uso de la analogía con el género para trabajar el tema de las clases de edad como se trabaja el tema de género ustedes fíjense que para desarrollar el dominio masculino ¿sí? o la dominación masculina hay un un concepto central que es el patriarcado ¿sí? o que es el sistema patriarcal ¿cuál es el análogo en términos de la dominación entre clases de edad? o la distribución diferencial del poder en relación a clases de edad pongámosle que es el adultocentrismo ¿no? pero el patriarcado el sistema patriarcal fue analizado desde sus orígenes ¿cuáles son las propiedades que tiene? ¿cómo se reproduce a lo largo del tiempo? ¿quién sostiene esa reproducción? ¿cuáles son los mecanismos de esa reproducción? ¿el paralelo en términos de adultocentrismo? yo no lo conozco yo creo que no está hecho al menos no está difundido y entonces nosotros lo que hacemos en general es estudiar algún grupo de jóvenes en particular y sus acciones o sus prácticas o sus subjetividades confundimos esos jóvenes con una juventud usamos metonímicamente los términos intercambiamos elementos o lo llamamos nuevas generaciones entonces es necesario un desarrollo teórico mayor de la disciplina me parece y yo digamos celebraría este estimulo a que sobre todo con la potencia de estas redes que ustedes integran pueda pueda realizarse tengo esa esperanza gracias bueno muchas gracias Verónica por la respuesta tenemos una nueva pregunta para el libro ciudades por jóvenes dice ¿cómo se aborda en la construcción de ciudades las relaciones de lo urbano y lo rural en las políticas de la juventud lo mismo en realidad no especifico para quien así que en realidad podría estar respondiendo cualquiera interprete que había sido para ese alguien quiere elaborar alguna respuesta tal vez el tercer presentado puede hacer alusión en términos de políticas públicas pero Mariana si está un poco más para ciudades por jóvenes y lo plantea también específicamente por el tema de políticas públicas para Bogotá ¿no? sí sí yo ahí un poco retomando que Wanda también está acá entonces puede ahí ayudarnos en Wanda estuvo con Lady y conmigo en la construcción de este capítulo entonces creo que la pregunta es bien interesante porque sin duda en en el propio capítulo está planteado este asunto del contexto de construcción de políticas públicas en Bogotá y cómo hay un reconocimiento desde ahí en términos de cómo hacemos un análisis alrededor de las densidades poblacionales y el reconocimiento de que la juventud está constituida por sujetos heterogéneos que reconfiguran esas subjetividades en relación con esos contextos espaciotemporales que habitan y modifican y Bogotá al igual que otras ciudades pero de manera específica como lo menciona la pregunta pues está rodeada y con unos asuntos de todo este escenario de bosques de escenarios ambientales hay una relación muy cercana también con lo rural pero que sin duda no es esta la manera específica en que aparece también en las lecturas que hicimos de la información de los jóvenes parece como un contexto de ciudad que se construye a partir de estos sujetos que implica un entendimiento de territorios geopolíticos y socioculturales pero si hay un llamado a un asunto que en Bogotá aparece muy claramente y es esa reflexión sobre la relación con la naturaleza y esa reflexión sobre los asuntos del orden ambiental esa preocupación también por estos jóvenes específicos con los que se hizo la investigación alrededor del territorio y esa relación es entre la identidad y el territorio y un territorio que está altamente urbanizado pero que en el que hacen una visibilización de esas problemáticas ambientales como esa pregunta por las condiciones de vida y posibilidad y por esos cuestionamientos también en torno a las desigualdades urbanas y a esas relaciones no sé Wanda si tú quisieras de pronto agregar algo más gracias Adriana muy de acuerdo contigo un poco digamos ese fue el enfoque que pues le dimos en el armado en la elaboración del texto tal vez pues un poco el tema de la ruralidad desbordaba el sentido del artículo pero sí digamos el tema de lo ambiental como un eje que articula que configura territorio que digamos que es articulador de identidad estaba presente por un lado por otro lado también el tema de la migración no solamente el tema de la migración digamos de la migración internacional que es muy extraña para para Colombia hablo precisamente de la relación Venezuela Colombia sino de la profunda movilidad territorial regional que hay en el país en términos de lo rural y que no es solamente digamos algo reciente o de los últimos años sino que atraviesa gran parte de nuestra configuración como dentro de la identidad nacional de alguna manera eso también estaba presente Colombia es un país de regiones y poco se mostraba también en el capítulo de Bogotá esa regionalización o esas fronteras que se van armando a partir de la regionalización y que creo que que también están asignadas por esta relación entre lo rural y lo urbano ahora bien sobre la especificidad de las políticas públicas en o para los colectivos juveniles rurales creo que bueno ahí sí ya desbordaba bastante el sentido del capítulo pero creo que es un tema muy pendiente que yo sí quisiera ahora un poco pensándolo con el libro que presenté hoy y el libro compilado por Lili María Isabel que tiene un capítulo específico sobre las juventudes rurales en el Uruguay supremamente interesante con una mirada comparativa profundísima y que precisamente destacaba esas recomposiciones en los ámbitos laborales pero de las juventudes rurales ¿no? entonces bueno ahí también un poco uno va repensando va viendo cómo se van configurando pues nuevos contextos para para las juventudes ¿no? y que para cerrar esto que plantea Wanda creo que también es que el tema de lo rural ya lo mencionaba Julián también en su presentación y en lo que tú también nos contabas Wanda sigue siendo un asunto importante pero en el caso específico de este libro que parte de unos resultados también de investigación pues eso no ha parecido explicitado y sería muy difícil poderlo evidenciar pero sin duda sigue ahí como un pendiente para otros otros procesos gracias bueno muchas gracias chicas por sus respuestas avanzamos sobre una nueva pregunta es de Emilia Arpini y va va dirigida hacia los autores de las primeras dos compilaciones consulta qué piensan o en realidad cuáles piensan de sus activismos y colectivos juveniles en el impacto de la pandemia en los territorios y pueden emerger algunos de los compiladores y compiladoras Lili ¿Quiere tomar la palabra para esbozar alguna reflexión al respecto? Mariana además de moderadora es compiladora estaba pensando la pregunta porque está muy buena pero es muy abierta también primero estaba pensando en la necesidad de articular siempre lo offline con lo online más que por ahí en temas estaba pensando en la modalidad como a través de la pandemia la necesidad de otro tipo de formas de participación que tampoco son nuevas pero que se revitalizaron mucho más particularmente para mí fue bastante sorpresivo muchas manifestaciones que se dieron no pienso solamente en Argentina pienso todo lo que se dio con la muerte de George Floyd esto lo habíamos hablado con Mariana por otros temas y yo como que estaba muy preocupada por la imposibilidad de participar en el espacio público lo habíamos hablado un poco antes y bueno después surgió esto a mí también algo que me preocupa es que pareciera que los que están participando ahora son los sectores más vinculados a la derecha que tomaron la calle en lugar de los sectores más progresistas por ahí eso en términos de la construcción del urbano me preocupa bastante también más en términos del segundo libro no sé cuáles serían los temas que para mí un gran tema que los jóvenes tendrían los y las jóvenes tendrían que poder luchar tiene que ver con las condiciones laborales y las precarizaciones que tienen que ver con lo laboral en términos de los aportes ahora no me sale bien la palabra para poder tener por ejemplo acceso a la salud no creo que eso todavía es algo que no está presente en las agendas de las reivindicaciones y que la pandemia lo va a poner o lo pone en evidencia porque el acceso de la salud está muy por lo menos en Argentina muy relacionado con condición laboral también ahí además de si estás o no en un territorio con acceso a la salud yo ahí complementando a Lili también esta publicación tiene una previa un documento en donde le preguntamos a las juventudes cuáles son las claves ciudadanas para el futuro de las ciudades se mencionaba el uso de la tecnología no solo su masificación sino el uso de poder conducir y orientar lo que se llama buena información sé que el concepto es muy amplio pero es evitar estas informaciones falsas hablándolo en simple y si no empezar a integrar empezar a empatabilizar y a poder gestionar el conocimiento y los intercambios la juventud es tener sus propias luchas como dijo Lili empleo, educación protección social estamos viendo por lo menos acá no en las calles porque está imposibilitado por el escenario pero en la virtualidad esta búsqueda de mejorar las proyecciones para más adelante y en la medida que esa esas luchas se vayan reivindicando también creo que la juventud tiene una responsabilidad de poder hacer hacerse y hacernos cargo de las grandes problemáticas en este caso de los territorios independiente si es urbano o rural donde los efectos del COVID y aquí una conocida mala noticia va a ser esta región más desigual más pobre y como venía más desconfiada y toca darle un empuje a la reconstrucción a la recuperación en sentido amplio tanto de la ética de la justicia como sale en el capítulo de Santiago y se hace mención en el resto y también hacernos cargo de territorializar la perspectiva los proyectos y las políticas eso es algo fundamental que se inserta como una clave ciudadana de un documento previo que alimenta esta publicación también eso es mi complemento a Lili Bueno, muchas gracias Lili y Juan Pablo no sé si alguien quiere ampliar las a mí me parecería interesante las devoluciones sí, a mí me parecería interesante en esta clave que están comentando y Juan Pablo un poco unos asuntos que pues claro no quedó en el proceso de escritura además este proceso de escritura en el caso del segundo libro que además le decía a Lili ahorita porque pues ella está en ambos está en el primero y en el segundo entonces quedaba perfecta y tu respuesta Lili pero creo que en el caso del segundo texto pues fue un proceso de escritura también que nos llevó un tiempo llevar todo este proceso de construcción y creo que ninguno de nosotros vislumbró este escenario del COVID pero ahí hay un asunto sobre el que venimos haciendo también algunas reflexiones y es lo que pasa también más allá de las luchas en términos de los asuntos emocionales y de las implicaciones un poco alrededor de las relaciones por el tema de los distanciamientos físicos o sociales como le llamen en cada país y lo que eso también ha implicado para los mismos jóvenes y para sus contextos cotidianos el tema de los confinamientos y esas otras dificultades más alrededor de lo que podríamos denominar también asuntos más en las relaciones construidas en los encuentros con los pares todo el tema de lo educativo y de estar en casa con las implicaciones que eso también tiene positivas y algunas no tan positivas alrededor de violencias y de otro tipo como de escenarios que ahí van apareciendo y en eso coincido totalmente con Juan Pablo en la necesidad de que podamos revisar también desde los distintos lugares de enunciación y de ubicación en los que estamos ese escenario de poder generar unas posibilidades de reconstrucción de este tejido social posterior a la pandemia o en el marco mismo de ella de cómo agenciamos las relaciones de una manera u otra que no pierda esos contenidos esas posibilidades también de la humanidad y de no refragilizarnos mucho más o de poder mostrar esas vulneraciones que están ahí que estaban y que creo que este escenario lo que ha hecho ha sido explicitarlas o desnudarlas o mostrarlas de una manera mucho más fuerte Bueno, muchas gracias Adrienne Les leo dos comentarios el segundo comentado En primer lugar Pedro Pacini Bueno, agradece y genial que que habitan en los baños en la puja para disminuir la enorme desigualdad existente En segundo lugar Laura Cesa nos cuenta que es vice-directora de una escuela de modalidad especial que trabaja en el área de centro integral que es homologada en Argentina como un secundario con jóvenes entre 14 y 21 años de discapacidad intelectual Me resulta muy interesante el análisis que se hace y pensar qué pasa además con los jóvenes que presentan una discapacidad cómo se ven más sus derechos y su posibilidad de participación real en la sociedad su inclusión tanto social como laboral Me parece importante poder incluir en algún análisis la situación de los jóvenes con discapacidad Así que bueno queda abierta esta inquietud y por último Chévere Méndez nos cuenta que trabajó en temas generacionales la cuestión del adultocentrismo Si cree que es posible pensar en relaciones más horizontales entre grupos de edad jóvenes y adultos mirar culturas donde haya más intercambios entre sujetos y construcción de redes de apoyo entre generaciones y nos cuenta que ha estado pensando en esa cuestión en relación con las redes creadas entre las mujeres más vulnerables en determinados contextos africanos y en la forma en que esas redes pueden ser facilitadas de proyectos de vida individuales facilitadores de proyectos de vida individuales Así que bueno se abre la posibilidad a que algunos de los panelistas o quienes estuvieron comentando tanto Verónica como el resto de los compañeros puedan dialogar con estas intervenciones de las personas que nos acompañan ¿Hola? Sí me gustaría que alguien más Verónica tenés tu micrófono silenciado pero No lo que decía es que quizá alguien tenga interés en contestar y luego puedo hacer un comentario pero no quería monopolizar demasiado la palabra Ok No sé si el resto quizá los que no hablaron tanto o los otros comentaristas como Wanda Julián o los autores que están aquí conectados al menos Pedro Fernando y Diego Adriana y Lili No Bueno respecto en particular sobre las desigualdades en términos generacionales es cierto que es un tema que no está digamos hay varios varios capítulos de educación pero es cierto que no hay nada sobre educación especial y ahí un poco también retomar lo que fue la propuesta del libro que fue no jerarquizar ningún tipo de desigualdades sino abrir la convocatoria quienes son parte de ese eje desigualdades a escribir sobre lo que venían investigando yo coincido que es un tema importantísimo y también pensar qué discapacidades en conjunción con otras variables sociales y también hay diferentes modos y diferentes grados de inclusión dentro del colectivo o sea lo que podría ser colectivamente las discapacidades creo que hay algunas discapacidades que son como mucho más fáciles para la sociedad y asimilar no estoy diciendo que haya algo en la persona digo desde toda la sociedad que otras entonces creo que también hay como desigualdades dentro de ese campo también para analizar pero que en un libro no se podía cubrir todo perdón Mariana quería decir un par de un par de cuestiones en relación a las preguntas y también aprovechar para agradecer a Claxo a Pablo Omar o a Cecilia Gozman por el apoyo a Verónica por los comentarios que me parece que enriquecen un libro que como ella comentaba es muy variado es muy diverso es heterogéneo como son las juventudes efectivamente hay algo que el libro que compilamos con Diego Beretta con Pablo Omaro Fernando Laredo tiene esta particularidad y no quiero dejar de mencionar a los autores y las autoras de ese libro que son Emilia Arpini Sandra Polizuc Natalia Galano la misma Verónica con un trabajo sobre las políticas de juventud en el Uruguay Miguel Cagliola el texto de Verónica Anabella Rosconi y Magda Vergara la evaluación de programas Estefanía Otero y yo escribimos acerca de la participación política en la secundaria bueno Fernando y Diego también Dolores Roca Rivarola Alejandro Cosachou Marina Alarrondo y perdón ya termino y Pablo junto con Giovanni Daza digo me parece que también es una forma de reconocer a cada uno de los autores y las autoras en recorridos de investigación que son diversos que tienen que ver con repensar a las juventudes a las juventudes y ahí me engancho un poco en la discusión que a lo largo del campo o dentro del campo de estudios de juventud hay mucho desarrollo acerca de cómo se pensaron y articularon en distintos momentos de la historia y en distintas sociedades los grupos de edad y cómo esas son relaciones de poder que efectivamente implican la construcción de pares casi incluso uno podría tomar ahí a pensar a la típica siempre que hay una relación de desigualdad y una relación dicotómica entre pares que se necesitan uno con otro esos pares no son fijos y por lo tanto las posiciones juveniles también van mutando y no es lo mismo ser un joven de clase media de clase baja o de clase alta no es lo mismo ser un joven en Montevideo en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario y dentro de cada una de esas ciudades también de acuerdo a la zona al territorio me parece que lo que el libro tiene como quedarme con esa parte de felicidad si se quiere y señalar precisamente estos abordajes que van desde pensar las políticas públicas pero también pensar a jóvenes interactuando en distintos grupos juveniles interactuando en distinto tipo de espacios ámbitos e instituciones y como allí también se articulan en clave de género de clase y de etnia distintos cruces me parece que allí es donde aparece si se quiere la riqueza y la diversidad y la dificultad de pensar a los sujetos juveniles y como ese entramado también implica relaciones de poder distintas también entre quienes participan se genera una relación de poder al interior de quienes participan y con quienes no están participando ahí hay efectivamente un entrelazamiento de cuestiones a las cuales no siempre le prestamos atención y a veces nos quedamos con esta idea más nostálgica si se quiere de que bueno que los jóvenes y las jóvenes estén participando en el espacio público pero que implica también esa toma de posición en el espacio público quién puede construir agenda lo que traía Lili recién acerca de la salud o de los jóvenes más de sectores de derecha el sábado pasado y con esto cierro participé de un encuentro con jóvenes de estudiantes de centros de estudiantes de escuelas secundarias de acá de la ciudad de Buenos Aires y demandaban atención psicológica por ejemplo en el contexto de la pandemia es decir bueno esto que traía Lili y que los libros también de algún modo acercan si bien están pensados pre-pandemia iluminan aspectos y problematizan cuestiones de de las juventudes hoy diría yo de distintos grupos juveniles para entrar un poco más en discusión así que nada corto y se me hizo más largo en realidad de lo que pensaba pero quería agradecerles y brindar a la distancia por la presentación de libros por el esfuerzo de Claxo en estas compilaciones del grupo de trabajo de infancia y juventud y por la posibilidad de acercar estas producciones a públicos más amplios para seguir discutiendo desde ya bueno muchas gracias Pablo perdón avanzamos sobre la siguiente pregunta y ya estamos acostumbrados Mariana estamos acostumbrados sí sí Pedro y Pablo como hay cuarentena no podemos salir por los pueblos pero bueno claro tal cual hay pandemia pero dentro de poco hacemos Montevideo Medellín Río Cuarto Rosario vamos a hacer una gira empezando por Río Cuarto subimos a Medellín bajamos a Rosario y terminamos en Montevideo ah y Santiago de Chile perdón Juan Pablo no me voy a entonces hacemos Río Cuarto Santiago de Chile Medellín Rosario Montevideo Buenos Aires genial bien decidido acá perdón perdón de acuerdo Jessica desde Montevideo del Centro Juvenil Siembra dice quisiera saber cuáles son las mayores problemáticas o riesgos que perciban para la juventud latinoamericana en el marco de los avances de las corrientes de derecha un poco vinculado a lo que iniciaba Lili primero Pedro esa es una de las preguntas que todavía quedan por respuesta no sé si ya sea Pedro o Lili que requieren esbozar alguna respuesta particularmente y esto ya por ahí va un poco más allá de los jóvenes algo que me preocupa mucho es cómo estas derechas consiguieron correr el eje del debate o sea como que derechizaron el sentido común o el sentido del debate y estamos debatiendo cosas que por lo menos para mí ya deberían estar superadas digo no sé nos encontramos debatiendo cuestiones también fueron habilitadas por gobiernos a discutirse en ese sentido y entonces me preocupa ese retroceso en haber podido correr la agenda hacia la derecha más allá de un tema específico hacia la derecha valga la redundancia eso me preocupan estas derechas porque creo que en definitiva no son democráticas y eso esa es como mi principal preocupación y bueno ahí por ahí me estoy metiendo en un campo que no tiene que ver conmigo pero me preocupa mucho en el sentido del uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad así que ahí Mariana creo que vos sos la especialista acá para pensar un poco eso también Pedro querés complementar lo que dijo Lili yo después también no creo coincido hay una agenda de investigación que quienes estamos en el campo de estudios muy amplio de las juventudes tenemos que abordar que tiene que ver precisamente con por un lado la cuestión de la violencia institucional y sus dificultades de resolución en nuestros países sea del signo político que fuera el gobierno como continuidades o capas que van instalándose y son muy difíciles de remover la cuestión de la ocupación del espacio público me parece central pensando incluso en un contexto post pandemia o de pandemia como está ocurriendo donde hay movilizaciones o usos del espacio de distinta manera que tienen que ver con los grupos anticuarentena pero también tienen que ver con por ejemplo cómo denunciar feminicidios cómo denunciar las cuestiones de violencia de género los centros de estudiantes organizando tuitazos o actividades a través de redes sociales creo que hay una dinámica que es interesante para seguir y para continuar y el tema allí también es quién tiene voz para expresar esos reclamos lo que les decía de los centros de estudiantes el otro día también participaban un montón de actores adultos de distintos grupos de la sociedad civil en Buenos Aires y efectivamente bueno podemos seguir discutiendo mucho sobre adultocentrismo pero era muy notoria la intención y el tiempo que ocupaban esos adultos y el modo de uso de la palabra de esos adultos en comparación o en relación a lo que hacían los, las y les chiques ¿no? digo efectivamente allí había un uso de la palabra una cuestión de horizontalidad un respeto de conversación que allí se estaba dando que era muy diferente y del cual creo que más que guiar ahí los adultos y las adultas lo que tenemos que hacer es escuchar y prestar más atención por donde pasan esas coordenadas de participación y temas de agenda de ellos y ellas y las offline Mariana, estás muy entrecortada quizás si apagás tu cámara porque estás muy entrecortada nos estamos dando en este contexto ok, ahí me tiene mala conexión me comentas un ratito sí, Mariana estás como muy entrecortada, quizás si apagás tu cámara ahí la apagó pero no se la escute gracias bueno no sé, ahora creo que salió directamente a ver si entra y si no Mariana bueno, igual estamos cerrando pero no sé si Mariana bueno, agradecemos hola, ahí me escucho sí dale, dale, dale Mariana sí, sí, sí ahí te escuchamos ahí te escuchamos, perdón Mariana bueno, no, yo igual quería agradecer a los de todas las intervenciones en el chat que estaban haciendo recién agradecer especialmente a varias colegas y varios colegas que están en el chat aparte haciendo preguntas con saludos y con comentarios e intervenciones perdón Mariana sí, te escuchamos yo estoy haciendo casi tiempo mientras vos te conectás te escuchamos bueno, ahora volvió a salir a ver no quiere que sea no perdón estoy teniendo estoy teniendo una muy mala conexión sí no sé si quieren que le damos la última pregunta antes del cierre o si quieren que le damos la última pregunta sí, dale, dale o sea podemos hacer una pregunta más podemos hacer una pregunta más y ya cerramos perfecto con esta cerramos María Auxilera de Ibarra dice es necesario reconstruir en los contextos las relaciones el control de las emociones y apoyar y disminuir la vulnerabilidad de los derechos con corresponsabilidad un poco un comentario a las exposiciones anteriores respecto de la necesidad de contención emocional y psicológica bueno y disculpen por las desconexiones pero no me anda bien internet bueno entonces ya sean los panelistas como compiladores comentaristas del equipo de gestión de Claxo que nos han ayudado para poder acceder a la plataforma como así también todas las personas del público que se han ido conectando los autores y autoras de los libros que están haciendo muy lindos también personas que han sido parte de las lecturas de los diferentes capítulos así que bueno además de agradecer y como decía hoy creo que Verónica invitarlos a que descarguen los libros que son de acceso abierto pero también a visitar la agenda de Claxo que no solo está trabajando en relación con la presentación de libros sino también con temas de coyuntura que acá se trajeron a colación en virtud de la pandemia COVID-19 y también contarles que a partir de mañana va a estar disponible en el canal de YouTube de Claxo este foro este intercambio para que se pueda difundir divulgar y revisar y repasar así que bueno muchas gracias a todas a todos y si quieren despedirse los panelistas y las distintas personas que estamos en el panel bueno este sería como el momento bueno agradecer otra vez gracias muchas gracias una felicitación para todos los autores que no que están conectados o escuchando y no pudieron estar acá tan activos muchas gracias y me uno al agradecimiento que especialmente le hacía Pablo a quienes fueron comentaristas yo de manera especial le agradezco mucho a Juli por todo a Verónica a Wanda muchas gracias porque ya lo decía Pablo al principio pues llegamos nosotros pero en el caso de ustedes sí que más la generosidad de habernos acompañado y gracias también a Claxo por esto y a los compañeros sin duda por la construcción colectiva como lo decía Pedro a quienes estamos acá hoy y a quienes están también como autores escuchándonos en este momento muchas gracias gracias a los autores de los libros sobre todo a los compiladores de los libros y por este espacio interesantísimo de intercambio y de debate y de vinculación entre distintas producciones les agradezco muchísimo la oportunidad bien yo de hecho agradecer profundamente a todos y todas nos vemos ojalá la próxima muchas gracias a todas y todos y seguimos trabajando y enredados y enredadas juntos y juntas bueno muchas gracias por participar para gracias